Todo pasa en 24 horas. Por primera vez, Chanko realiza un campeonato de bodyboard potenciando el nivel de olas que ofrecen sus costas para realizar este deporte. La actividad será este fin de semana con cerca de 60 participantes provenientes de todo el país. En Parral afina los detalles para ejecutar el primer torneo nacional Champions Cup 2024. Jornadas que se vivirán de forma simultánea en el Estadio Buenos Aires y el Nelson Valenzuela con las categorías infantiles. El valor de la adhesión es de mil pesos. Con entrada gratuita y a contar del mediodía de este 27 de enero, Retiro celebra el encuentro cultural Sabores del Cordero. La cita es en la multicancha del sector Villaseca, hasta donde también llegarán artistas que darán vida a un espectáculo folclórico. Todo pasa en 24 horas.